Sabe que por el momento, nosotros ya el miércoles 14 de febrero, o sea este miércoles terminamos ya lo que es la era de Molusco y los Reyes de la Punta aquí obviamente en La Mega y ahora también aquí en el nuevo Sol 95 a través de la aplicación La Muse. Pero llegó el momento de confesarnos de cierta manera porque sí, la gente está triste, hay gente triste, hay gente coño mano, que terrible, el programa va a salir del aire, no puedo creerlo, bla 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 No, deja bla bla bla, porque hay gente que está bien imbécil con los sentimientos Sí, déjame decirlo bien, pero espérate Hay gente que está sentida Está bien, no es como tú que no tienes corazón No, no, como que yo no tengo corazón, yo también estoy sentido también, ahorita lo hablamos que estoy emocionalmente Emocionalmente estoy trastocado, claro que sí No tienes emociones Papito, llevo más tiempo que tú en este horario, ¿qué te pasa canto imbécil? Tú llevas dos media hora y ya estás diciendo, ya estás yo, un lagrimeo, ¿qué lagrimeo tú tienes? llevo 16 años en el horario 20 en la mega de un cocolo de saquesa el sol de saquesa el sol usted no siente usted no siente el amor que yo siento por la mega usted no siente el amor que yo siento por la mega que tú no dejas la gente sufrir en paz de verdad déjalo déjalo no no pero yo estoy sufriendo pero yo no voy a estar con Jantén ahora mismo si empezamos el programa con un Jantén hipócrita hipócrita eres tú pero un hipócrita hipócrita eres tú no quieres a nadie tú no quieres a nadie tú no quieres a esta emisora tú no quieres a esta emisora usted está aquí porque no le toco otra porque no le toco otra no te vas a oír no vete tú vete tú vete tú vete tú tú no amas la mega como lo hago yo tú no amas la mega tú no amas la mega tú no amas la mega ah viste que no la amas viste que no la amas no la amas usted no quiere a nadie a usted no empujes a nadie a usted no empujes a nadie a usted entonces queremos básicamente dejar la tristeza porque llevo desde que comenzamos el programa con maldita triste yo no quiero seguir triste el miércoles el miércoles va a ser un día triste para mí ¿entiendes? quiero tratarle eso llevarla a la vuelta y el miércoles va a ser el verdadero llanto estamos claritos ¿entiendes? papeche y entonces queremos literalmente Robert Pamela Ali que tengamos la oportunidad de confesarnos aquí en estos momentos cosas que realmente nos molestaban uno del otro y quiero que realmente sean honestos porque creo que la primera vez que hicimos este segmento sí dijeron cosas que sí pero no hubo plena honestidad no fuimos tan bueno se dieron cosas sí pero no hubo la honestidad pero no fue la apertura no fue no queremos apertura queremos apertura queremos abre tu maldito corazón entiendo lo que te estoy diciendo abre tu maldito corazón y di literalmente Robert por ejemplo di lo que te odiaba de Pamela y si es más de una dilo no no pero fíjate que yo no tengo guerra no pero Robert no tiene odio para nadie eso es verdad eso es verdad yes mi hermanito ah bueno ah bueno es como dijo misionero Robert es el angelito de aquí eso es verdad pero tú tienes algo que detestar de Alida Pamela a mí era yo creo que lo he contado otra vez la vez cuando venía esta esta guerra entre quién es mejor en las tiraderas que yo me fui por Coscubiela entonces yo tenía todo el mundo en contra tenía entonces como si no estuviera solo traía gente también y yo solo batallando con todo el mundo todo el mundo y papi eso eso yo a casa patencio y yo decía ya lo mañana sea la madre hablar de hablar de Coscubiela y de otro de lo siguiente pero ven acá confiésate confiésate en el sentido Robert mientras más pasan los años y más maduro tú te vuelves o sea a ti nunca te gustan los problemas y los conflictos es la verdad nunca nunca pero pero entre más más adulto soy este pues más nervioso te pone o menos quién te gusta el conflicto es que veo como que ok dije aquí pero como tenía yo 4 o 5 personas entonces como si fuera poco batallar con Ali con Molusco colaboradores traía colaboradores pero entonces yo miraba para atrás a ver que colaborador yo tengo ninguno yo estaba solito bien solo solito bien solo yo traje a la pulpa que ya ves y la pulpa te también de nuevo porque reciente ganó que si es otro era reciente con Coscubiela verdad reciente con Coscubiela ambas ocasiones pero tranquilo porque tú tienes al público el público popular estaba contigo es la verdad lo que pasa es que no estaba aquí en el estudio estaba en las redes entiendes la pulpa Nico Canada y por ir para abajo entonces este pues para mí era bien complicado era bien difícil porque no me gustaría irme no me gusta irme en contra de pero o sea lo que tú detestas de nosotros o del formato del programa o de ese momento de ese momento de ese momento no pero pero si es que hay momentos donde tú no estás tú eres tú eres la minoría y lo estamos tomando bien en serio o sea sí sí entonces aunque tú sabes que es parte del programa lo sabes pero en el momento es serio entonces recuerda que yo soy un poquito más lento en el sentido de hablar y buscando la palabra adecuada para poder tirarla entonces cuando yo veía esa avalancha yo me trancaba es automático me pasa siempre y era como que una autodefensa de hermético con el hermético exactamente a la defensiva y para ver qué palabra utilizar sin llegar a la ofensa o sin llegar a qué sé yo a algo peor ok ok yo soy un tipo de respeto está bien papá todo lo contrario a ti todo lo contrario a ti papá todo lo contrario a ti es lo mismo igual que tú igual que tú o sea bien lejano está bien pero es que yo no quiero ser igual que nadie aquí tú riñas conmigo más ninguno déjame aportar a esto tengo otra la mía es otra pero voy a aportar a esto esa riña eso vino después porque al principio del programa el formato era vamos a discutir él y yo y nos íbamos al Tom y Dame ¿quién? tú y yo ok yo yo hablo yo hablo por mí tú sabes que hay un montón de veces que yo no te tengo que decir las cosas y por mi actitud ya tú sabes que no me gusta y no me gusta y no se vuelve a hacer ajá y es y es eso lo que pasa es que yo a diferencia de Robert pero muy parecido a mí yo odio discutir a mí no me gusta pero la razón es porque yo no sé discutir yo me voy en serio yo me voy a fuego sí más o menos así va a ser en serio yo me voy a fuego y se le nota en la cara yo tengo yo tengo que ganar sabes me entiendes en mi cabeza yo tengo que ganar y yo sé que yo soy así y por eso a mí no me gusta discutir ok ok y se te nota que te muerde sí me molesta en serio pero duro entonces creas una debilidad creas una debilidad claro es una debilidad es una debilidad por eso yo prefiero no discutir o pichar porque en el caso mío tenía la misma sensación al principio obviamente ya sabía que cuando sabía que era entretenimiento es que yo era un veterano muchacho si no a él le gusta eso a mí a él le encanta eso está bien yo soy un veterano pero descubrí que cuando en una conversación o un debate me clavan crea demasiado view entonces cuando yo descubro que cuando alguien me clava internamente o fuera crea view yo dije ah si por aquí es la web claro cuando de repente no es que yo me dejo autoclavar es que sencillamente cuando yo estoy perdiendo una conversación que reconozco que la estoy perdiendo claro claro el original pero cuál es cuál es mi trabajo tener rating cuál es mi trabajo general view mi trabajo no es decir váyanse quiero ser view no ese es mi trabajo entiende ese es mi trabajo y la gente dice ustedes trabajan por view pues si si y cantemorón claro que si cantemorón que bruta que bruta trabajamos por sonrisa es que todos ustedes lo hacen por view pero si eso es lo que hacemos eso es lo que paga bendito Dios entonces que pasa yo descubrí eso y cuando estoy no pierdo no autopierdo es que simplemente si voy perdiendo yo estoy perdiendo pues sabes que mano pues me voy a dejar voy a seguir defendiendo esto que estoy defendiendo que sé que no lo estoy ganando y lo reconozco incluso la gente a veces dice bueno que bueno que te clavaron ustedes no se dan cuenta que lo estoy subiendo a mi plataforma donde yo estoy o sea a mí no me importa entiende yo no me importa y si pues si la gente quiere rematar en los cómones y no se da cuenta que es totalmente al principio me molestaba perder cuando descubrí que realmente creaba rating te mordía te mordía me mordía de verdad me mordía de verdad yo creo que todo el mundo se muerde de verdad un poquito o sea el que diga que al 100% no se muerde de verdad está mintiendo está mintiendo punto porque siempre todo el mundo se muerde un chispi sí es parte de bueno si lo estás haciendo por la dinámica del programa como que hay discusiones que las estás haciendo hay veces que hay veces que hay veces que hay rajarle la cara pero hay veces que molesta de verdad mucha gente me pregunta vean que esas peleas de ustedes son en serio y yo le digo algunas son en serio queremos arrancar las cabezas y otras que son cuando Ali se va sin despedirse ay bendito eso es un cuando Ali recoge y se mete tú te acuerdas como Lulu cogía la cartera se iba a molestar pero nunca me dio este en el programa no 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 cuando se acababa a las 6 cuando tú te dabas a las 6 si tú si Ali hubiera tenido si Ali tuviera pelo a principio hubiera tirado un pedazo de la voz un pedazo así bueno molesto dando pelo ahí a principio cuando yo llegué aquí que no tenía la dinámica establecida los roleros estaban bien establecidos yo me salía por el techo pero después ya la cogí porque el problema del principio cuando tú llegaste aquí es que era la gente no te aceptaba en los comentarios más yo cogía y te masacraba entonces era la combinación de ambas no fue muy inteligente de mi parte hacerlo porque yo recuerda que ejecutaba esa pensando que todo el mundo sabía esa dinámica de tú y yo en la perrera y se me olvidó se me olvidó que 10 años tuvimos 10 años no estuvimos juntos y de repente digo pero yo no puedo esta dinámica hay gente que no la sabe así que la tuvimos que tuve que darle para atrás empezar de cero y establecer una dinámica distinta con Ali entonces la gente cachaba lo que yo quería fue complicado fue complicado y todavía es complicado y todavía es complicado con este porque se molestaba y yo descubrí como sacar por techo Ali es sabroso y porque lo saco de verdad Ali se muerde de verdad obviamente ya él descubrió y él lo puede decir de cómo cuando cerramos los micrófonos es respirar y seguir y no pasó nada pero antes al principio no nos hablaba en todo el programa literal yo le escribí a este no me vuelvas a hacer eso al aire ¿te acuerdas? por Whatsapp por Whatsapp estos son interioridades estos son super interioridades yo tenía bien por el techo y yo le escribí a no me vuelvas a hacer esa falta de respeto al aire no, no, conmigo no si algo si algo se deja escuchen esto si Ali se deja los headphones puestos en el break comercial este hombre estaba por el techo full y yo hago lo mismo no quiero escuchar ni lo quiero ver no, no, no Pamela Pamela break comercial y se va para afuera literal Pamela se va para el baño literal para el baño para el baño ese se ha ido sí, sí sí al el que paga el del Uber y del que paga porque pesa si pa' ya el cubierto de las semilletas se fastidió el pobre muchacho mira si el del Uber y el del Dordash mira la realidad sí porque de repente Ali se molesta con nosotros o conmigo en particular y de repente llega su delivery y no le traen cubierto muchachos ay bajando santo aquí ay mi madre y llamando al restaurante molesto no me echaron cubierto y yo y no resolver no es una opción resolver no es una opción que otra cosa estamos hablando señores de cosas que realmente nos molestan entre nosotros y obviamente eh eh que otra cosa Pamela esto es una super estupidez pero cuando pasa me molesta luego lo puedo como que no tanto porque realmente es una mega estupidez ok yo no sé si ustedes han notado ajá cuando Molusco se quiere ir Molusco es el que tira los sonidos ok cuando Molusco se quiere ir no importa el sonido que esté él lo va a tirar aunque no tenga sentido y uno a veces está tratando de hablar o yo yo estoy terminando tratando de tirar un chisme o yo estoy tratando de aportar a lo que sea y los malditos odios empiezan a interrumpir aunque no tengan nada de sentido nada de sentido y eso es que está loco por irse ya está explotado ya está cansado quiero confesarle no es que me quiero ir muchas veces que yo mismo estoy aburrido del tema y digo estoy aquí porque hay temas que yo digo mano en verdad en este tema yo no quiero como que aportar mucho porque no o no lo domino o no lo domino estoy cansado pero una cosa es que lo hago cuando tú no dominas algo y uno no está hablando tú empiezas como que avanza como que avanza déjame desarrollar y como tú no dominas empiezas así que tú te vas con una lenta a veces alguien empezó con una lenta como si estuviéramos como 40 esto en el youtube esto es rabio pero es que yo estoy desarrollando algo tú me das la palabra lento lento acelera esa lengua cada cual tiene su forma de hablar entonces de repente obviamente hay temas que obviamente se ponen porque lo saben más porque espérate no te pierdas porque para eso son los roles de cada programa hay temas que tú dominas y yo no domino y por eso se nota claramente que tú hablas más en ese tema que yo yo no tengo problema con eso pues es parte de yo lo sé es parte del tema pero que empiezas a acelerar porque estás lento como que quiere que explique una cosa importante o profunda en dos minutos no pero en dos minutos pero tú te coges 10 entiende caballito esa es la que hay esa es la que hay pero nada que otra cosa te molesta por ejemplo de Robert o de Pamela o de mí y esto es en serio esto no es vacilo esto es en serio estamos en serio estamos en serio no no yo sé el guille que te has cogido tú eres otra persona el guille de guille el guille lindo el guille lindo papi yo tengo guille lindo claro que es el guille lindo no no en serio fuera de broma te quiero y te aprecio todo pero tienes un guille guille lindo hay veces que tú vienes con tus estupideces y Ali me mira y me hace con la mano como que mano que es esto papi viene todo el día como si fuera un rockstar no 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 este es Bon Jovi este es Bon Jovi Bon Jovi este es o sea tienes un rockstar caballo papi la camisa la camisa abierta las cadenas esas que te pones de cuerito con la tipo Mike Anthony pecho abierto y tienes bueno y tú lo has visto estoy llegando a los sitios porque cuando llegué aquí está en baja ay bendito no me fuera de aquí inflado inflado y tú no eras así porque no porque caballo ok como yo vamos a decir una cosa como tú puedes ser así o sea yo puedo entender o sea lo que pasa es que ustedes exageran la huelda no 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 déjame defenderme déjame defenderme déjame defenderme no te pongas no te pongas a virarnos con estamos exagerando déjame defenderme déjame defenderme tú sabes que en verdad yo bajé de peso más de 150 libros muy bien se te aplaude y muy bien por eso la verdad que sí llevo tres años en la vuelta y me he mantenido entonces de repente yo reconozco que si cuando tú te pones una ropita que no te voy a poner antes pues tú sabes tú empiezas con tu sientes una ricura sabrosura entonces ¿qué pasa? pues si me pongo mis camisitas abiertas aunque me las critican a mí no me importa porque ahí yo establezco claramente que a mí no me importa lo que diga la humanidad si yo me siento bien con eso pues maravilloso está chévere ok ¿qué pasa? aceptarse uno mismo está chévere ajá pero yo no de ningún papi lo que pasa es que papi 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 no en serio antes yo era un dañar ropa entonces ahora la ropa me queda un poco mejor y yo pues la ropa te queda bien pero lo siento y ahí los hermanos hermanos sabrosura pero los hermanos nivel dios en ningún nivel dios entonces entonces la foto tipo mario vía y te acuerdas que se tomaba así pero mario vía y la foto de así un ejemplo tanto un ejemplo se tomaba la foto así y ponía la cara de la cara la cara de de Iñahita ajá papi los ojos y la boca duelen estás en el chopper estás en el chopper ningún chopper papá ningún chopper estás en el chopper lo que pasa te estás tirando Iñahita te estás tirando Iñahita escucha a mi hermano Robert Fandacu ¿qué te pasa? te estás tirando Iñahita 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 claro que la está tirando papi esta es la huelga ¿dónde yo he tirado Iñahita? en los stories yo no tiro Iñahita claro que no claro que no la tiras a mi la tiras no te das cuenta tal vez la tira la tira como si fuera un gala la acomoda la acomoda estás así Dopardo Ríos no 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 ya no Dopardo Ríos quisiera ser una mosca dame quieto Giovanni por favor Oparlo duele Oparlo duele no me duele Oparlo Oparlo duele dile algo este Vladimir y me valen madre los fanáticos que traten de burlarse de este momento mío ah ok pero esta es la guiña pero es la sonrisita de la u si uy coño me dan ganas de meterte un puño con la sonrisita de la u porque tienen que esperar que el programa no vaya para el aire después del jueves para decírmelo bueno pues este es el tema que tenemos ahora mismo pero lo que pasa es que pon el tema fuera del aire esto es bien peligroso porque es bien peligroso bueno peligroso no es terrible porque ahora que lo dicen cuando usted tiene la confianza decírmelo fuera del aire mira caballo tienes que bajarlo un poquito te lo hemos dicho te lo hemos dicho de que estás hablando tú estás sordo yo no estoy con ese tema sí estás sordo te lo hemos dicho te lo hemos dicho lo obvia te lo hemos dicho es que lo que pasa es que siento oye y nos sentimos orgullosos de tu ridicura pero hasta cierto nivel está bien chévere todo tiene un límite tú estás bien envidioso de como yo bebeo versus tú eso es lo que pasa mira 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 Mickey me escribe full y sube stories bailando como que juega con la boca así así tú estás haciendo todo lo que tú estás haciendo todo lo que criticabas a otra gente cuando lo hacía tú estás convertido en eso en lo que criticabas yo admito que yo tengo un gran porcentaje que estoy haciendo cosas que critiqué en algún momento de mi vida claro que sí yo creo que todos nos hemos pasado por eso pero yo claramente lo admito yo bailando yo nunca he visto a Pamela en esa onda no creo y oye no tiene que ver con gordura yo he estado flaca y no le meto a esa pero sí tú juegas con la sonrisita y un poco de bailecito y entonces de repente el tick de la netilla pero no saques la carta de la envidia acepta a tus compañeros que te están diciendo la verdad te están abriendo los ojos para que tú entiendas es para tanto Robert ah mira buscando buscando apoyos porque este es puro este es puro nosotros somos puros nosotros somos puros la madre del cabrón la carta de la envidia la vida confiable Robert hay fotito hay fotito la de la comparativa que tú en el espejo que todas las tenías vamos a entrar a Jorge Pabón espérate de esa fotita la que tú estás bien bonito vestido y todas las tenías atrás y tú estás dando carita voy a buscar en Jorge Pabón porque hay cosas que en Yo Soy Molusco tú no las subes pero Jorge Pabón ahí estás a fuego Jorge Pabón PR cuando llegó con las gafas el otro día las gafas negras esas ajá ¿qué pasó? mira esta foto piñada a la madre piñando la foto mira un video pinta al espejo de laito dando culi no 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 está charreando ningún charreando está charreando pideoso está charreando ponte de lado un espejo imbécil ponte de lado un espejo y tú subela no tiene nada que ver con eso déjame gozarme déjame gozarme señores fueron más de 40 chuletao en chuletao fueron 40 años un poli llevo Molu es como que no estás mirando ahí está cállate ya la foto de la calle mirando eso lo hace todo el mundo pero la gente además no se lo critica me lo critican a mí no si se lo criticábamos claro que no a la gente incluyéndote mira voy a buscar cosas que tú has hecho que realmente te criticabas voy a hacer esa misión porque aquí yo no soy el único mira mira ponchame mira 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 mirando al horizonte mirando al futuro la foto fue dos años mirando a la nada eso fue un paparazzi eso fue un paparazzi paparazzi deja ver roger para ese modelo ese modelo ahí parezco modelo para un pantalón ahí otro nivel ah mira me están enviando fotos sí pero es que la gente la gente oye busquense que es un oficio por eso es que mucha gente madre porque se dan para mi cuenta de instagram para un PR la abrí pero yo no la abrí para esto para que me ataquen la abrí para mí ahí está mira la cara señores pero miren ese vice para ellos está en chopper está en la venta del pasillo papi te conocemos en Cafri nos vemos como que en Cafri nos vemos chorimbéciles déjeme quieto ha 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 ha